Música Compañeros, compañeras, a más de un mes del inicio de clases, la comunidad educativa del CPEM-19 continúa sin poder iniciar su ciclo lectivo. La Comisión Directiva de Aten Capital quiere denunciar al gobierno provincial por el abandono a esta comunidad y responsabilizar absolutamente en las condiciones edilicias que esta comunidad está teniendo. Ya desde el año pasado, los compañeros y compañeras trabajadores del CPEM-19 trabajaron en condiciones en las que no eran las adecuadas para desarrollar nuestro trabajo pedagógico como tenemos que hacerlo. Aún así, decidieron contener a la matrícula y a los jóvenes que a aquella escuela asisten para mantener además la matrícula con la que trabajan. Al día de hoy, estos compañeros han definido no comenzar las clases ya que no están dadas las condiciones de la conexión de gas adecuada para que ellos puedan realizar su trabajo allí. Es por eso que queremos fuertemente acompañar a toda la comunidad del CPEM-19 y fundamentalmente a los compañeros y a las compañeras y por supuesto sumarnos a la lucha que vienen sosteniendo ya desde el año pasado. ¿Cuál es la situación con el CPEM-19? Hasta en esta altura del ciclo, ya la mayoría de los colegios han comenzado y ellos todavía no pueden hacerlo porque tienen un grave problema de gas tienen problemas en el edificio desde hace mucho tiempo el año pasado estuvieron trabajando como quien dice, se dice a media máquina estuvieron rotando tuvieron promesas de poder comenzar este ciclo bien de buena manera y eso por parte del gobierno no se llevó a cabo no fue así todavía estamos en esta altura y no saben cuándo van a poder comenzar La situación que atraviesa el CPEM-19 en Neuquín Capital es preocupante en varios aspectos en primer lugar las condiciones y delicias constituyen un riesgo para los alumnos constituyen un riesgo para el trabajo diario de los docentes constituye también lo que nosotros entendemos como una desidia de parte del Estado de no terminar en tiempo y forma las obras previstas en el calendario de refacción de escuelas constituye un peligro para la vida de cada uno de los que transitan a diario por las instituciones escolares y también constituye un retiro por parte del Estado de un Estado neuquino que pretende posicionarse como uno de los Estados más eficientes que produce gas y petróleo para el resto del continente y sin embargo la escuela no tiene gas no se habilita la obra de gas los chicos no pueden acceder al refrigerio en función de que no tienen gas y también entendemos que este tipo de políticas de abandono por parte del Estado favorece el crecimiento alarmante de la educación privada en la provincia nosotros vamos a acompañar todas las veces que sea necesario a la comunidad a los compañeros que allí trabajan a nuestros alumnos que han decidido no comenzar las clases porque la forma en que está la escuela constituye también una violación a la dignidad de las personas que sea necesario a la comunidad Gracias por ver el video.